Por suerte terminamos sacando el resultado que queríamos, el mejor esperado. Creo que, como vos decís, lo terminamos sufriendo por virtud de rival, siempre hay virtud de rival. Pero me parece que nosotros tuvimos algunas fallas más que nada en la recuperación de pelota y en el pase. Y eso hizo que no éramos profundos y bueno, el rival se nos vino, tiene buenos jugadores de muy buen pie. Entonces, fue complejo esos últimos minutos y bueno, por suerte lo terminamos ganando. No hay que olvidar que estamos hablando de Atlético Pilar, un equipo que siempre es protagonista. Vencieron a un rival que seguramente va a ser muy difícil de vencer durante el campeonato. Sí, sí. Si bien esto recién arranca y uno sabe que a medida que va pasando torneo, las ideas de juego de cada equipo se van afianzando y demás. Vos lo dijiste, es importante arrancar ganando para dar confianza. Pero nunca olvidarnos de que el resultado tiene que ser producto del laburo o de los entrenamientos que hacemos la semana. De que los chicos interpreten lo que queremos. Y me parece que de a poco se va viendo. Hay que mejorarlo, como siempre. Y hay que afianzar lo bueno que hacemos y corregir los errores que tuvimos. Bien, tenés al Rosito y Moff, tenés a Mati Quiñones, que realmente juega muy bien. Tenés muchos jugadores desequilibrantes de mitad de cancha para adelante. Sí, sí, sí. Y también hay en el banco otros jugadores también. Por suerte tenemos, en este momento tenemos un plantel rico en jugadores de buen pie. Hoy está Quiñones y Russo, pero hoy en el banco está Barayú y está también el doble de Agustín, que jugó en reserva. Por suerte tenemos, en mitad de cancha hacia adelante, tenemos jugadores como para mantener el nivel de juego que uno pretende. Bien. Y los chicos se los nota con actitud, se los nota con ganas de hacer algo importante y de defender justamente la idea que vos les transmitís. Sí, por suerte ellos han interpretado de una idea, primero la idea del juego que queremos, y así lo están llevando a cabo, con aciertos y con errores. Pero en definitiva ellos saben a dónde apuntamos y a dónde tenemos que llegar, así que eso es muy importante. Bien. Ariel, bueno, felicidades por este gran arranque. Bueno, seguramente ahora descansar y ya después pensar nuevamente en el partido que se viene. Bueno, muchas gracias, sí. Seguir sumando entrenamiento para seguir mejorando y preparar el partido que viene.